Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que sea sabio por el resto de tu vida. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita, mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de ese martes de primer año de bachillerato, mi asistente, vamos a explicar el literal A que tiene que ver con el numeral 2, el 2.7, práctico, lo aprendido. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Así como también, ¿verdad, mi asistente? Se vaya suscribiendo al canal Rugama, el canal de los guanacos, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Y que le den like al video para que nosotros podamos llegar a más personas dentro de esta plataforma. Ahora, lo primero que vamos a hacer, mi asistente, es lo siguiente. Según la desigualdad que me está dando acá, bueno, dice, resuelve gráficamente la siguiente desigualdad. Según la desigualdad que me está dando acá, venimos nosotros y lo vamos a plantear como una función. Es como que nosotros dijéramos, y va a ser igual a qué? A esta expresión, o sea, menos 3x más 12. Ahí lo tenemos. Luego, ¿qué vamos a hacer con eso? Bueno, primeramente vamos a encontrar el intersecto con el eje y. Para encontrar el intersecto con el eje y, allí, x tiene que ser igual a 0, a pura ley de la gallina, como decía mi abuelito por ahí, el buen salvadoreño. Entonces decimos, si x es igual a 0, entonces y va a ser igual a menos 3. En vez de x ponemos 0, más 12. Luego, y va a ser igual, bueno, aquí me va a quedar 0, más 12, y va a ser igual a 12. O sea, que me quedaría la coordenada 0 en x y 12 en y. Ahí lo tenemos, mi asistente. Ahora, luego, encontremos el intersecto con el eje x, ¿cómo? O sea, que y tiene que ser igual a 0 en ese caso, mi asistente. Entonces, siempre la expresión de B de y, vamos a poner 0, igual, menos 3x más 12. Y vamos a despejar x con, este está positivo, pasa a negativo. Tenemos acá menos 3x. Luego, este está multiplicando, va a pasar a dividir, o sea, menos 12 entre menos 3. Ese va a ser igual a x. Y x va a ser igual a, ¿cuánto? A 4. Porque menos entre menos da más. Y 2 entre 3 es 4. Por lo tanto, la coordenada me quedaría, entonces, con el intersecto con el eje x, cuando x es igual a 4 y y es igual a 0. Ahora, teniendo ya los intersectos, tanto en el eje y como en el eje x, bueno, ¿qué te parece si encontramos la solución de esa desigualdad? Bueno, según lo que tenemos acá, en la desigualdad, pongámoslo por acá, menos 3x más 12, mayor o igual que 0. Entonces, hay que despejar x. ¿Cómo? Este está positivo, pasa con signo cambiado. Me quedaría menos 12. Luego, para que x me quede positivo, multipliquémoslo por menos 1, toda la desigualdad. Entonces, me quedaría menos 1 por menos 3x, me queda 3x. La desigualdad cambia, ya no va a ser mayor o igual que, sino que va a ser menor o igual que. Y menos 1 por menos 12, me queda 12 positivo. Luego, este está multiplicando, pasa a dividir, o sea, x menor o igual que 12 entre 3. Y x menor o igual que 12 entre 3, ese va a ser igual a 4. Y según lo que tenemos acá, mi asistente, me está indicando que los valores de x tienen que ser todos aquellos menores o igual que 4. Ah, estaríamos hablando desde menos infinito hasta el 4 cerrado, ya que este me está indicando que es cerrado. O sea, así, abierto desde menos infinito, coma, ¿qué? 4 cerrado. Ahí lo tenemos, mi asistente. Ahora, ¿y qué significa eso? Bueno, pues si venimos nosotros y lo llevamos a la gráfica, como dice, resuelve gráficamente. Bueno, entonces venimos nosotros y vamos a hacer lo siguiente. Nos echamos el mismo piquetazo. Vamos a ver. Por acá lo vamos a hacer. Hay que tener cuidado que no nos vayamos a salir del huacal, mi asistente. Vamos a ver. Hay que tratar la manera de mantener la misma distancia. Ya no mi que mi asistente. Nos estamos quedando chocos, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Pero bien, donde manda capitán, no manda marinero. Y todos lo hacemos por amor a los chicos y chicas que siempre están sintonizando lo que es el canal Rugama. El canal de los guanacos, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Ahora, ¿no es lo que vamos a hacer? Bueno, decimos lo siguiente. El intercepto con el eje Y, que sería este. ¿A dónde lo tenemos? Aquí lo tenemos. Cero en X, que acá está. Y doce en Y. Veamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos. Estaríamos hablando acá, mi asistente. Ahí lo tenemos. Ahora, luego el intercepto con el eje X, que aquí lo tenemos. Y lo tenemos. Cuatro coma cero. O sea, uno, dos, tres, cuatro. Que estaríamos hablando acá. Ahí tenemos el cuatro. No hay que perder de vista que hasta acá tenemos el doce. Pero hay un dato muy interesante. Como según lo que tenemos acá, ¿verdad? Lo que tenemos. Ah, como es cerrado. Entonces, nos va a quedar así el círculo llenito. Llenito. Como decía mi abuelito. Porque es cerrado. Luego, ¿qué vamos a hacer? Hacemos el siguiente trazo. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Y luego podemos decir nosotros, como nos dice acá, que el conjunto solución es desde menos infinito hasta el cuatro. O sea, es que estaríamos hablando todo lo que está aquí a la izquierda, mi asistente. Acá a la izquierda. Que lo vamos a dejar así. Ahí lo tenemos. Y estaríamos hablando entonces, ¿qué es qué? Bueno, aquí lo tenemos. X es menor o igual que cuatro. Ahí lo tenemos. Y eso significa entonces, que lo que tenemos acá, hacia arriba, estaríamos hablando entonces, que Y es mayor o igual que cero. Ahí lo tenemos. Luego, ¿qué podemos decir para ir aterrizando? Bueno, podemos decir nosotros de que, pongámoslo por acá, su gráfica. Según lo que tenemos ahí, ¿verdad? Su gráfica pasa por, ¿cuál es punto? Bueno, aquí tenemos el primero, que sería 0,12, que es intercepto con el eje Y, que aquí lo tenemos. Y el otro, que aquí lo tenemos, que es Y4,0, que es el intercepto con el eje X, que aquí lo tenemos. Luego, podemos decir nosotros, luego podemos decir nosotros, que Y es igual, según lo que tenemos acá, mi asistente, menos 3X más 12, mayor o igual que cero. Pero, se cumple, se cumple, si, en este caso, X pertenece a qué? Si X pertenece, según lo que tenemos acá como intervalo, abierto desde menos infinito, coma 4 cerrado, según lo que me está indicando acá en la gráfica. Bueno, pues te gustó el video, dale like y compártelo, si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!